Asociación de Exalumnos de la Institución Educativa Privada San Vicente de Paúl realizó la donación de material biomédico para la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional. La donación constaría de un regulador de oxígeno de alto flujo, el cual permitirá incrementar de 15 hasta 120 litros por minuto y ayudará a los pacientes que enfrentan la COVID-19. En la actualidad, el Hospital Regional tendrá más de 1.500 víctimas del coronavirus que lograron recuperarse, entre ellos 14 de la Unidad de Cuidados Intensivos, 414 hospitalizados y 1.145 que cumplieron con el aislamiento domiciliario. Además, la asociación realizó la donación con el objetivo de que los médicos, enfermeras y técnicos que están en la primera línea de batalla se encuentren debidamente protegidos y se manifestó de continuar este acto de solidaridad y apoyo de entregar siete reguladores más de oxígeno. Por otro lado, el director del nosocomio anunció que en los próximos días se ampliará la capacidad de camas UCI.